Música Solo muy solo yo estoy Mira el sol y las tropas Que me gusta la mañana Para buscar a mi amor Mira que amaneció Despierta el rojo a mi dulce Hoy vengo a darte mi amor Mi cariño es para ti Hoy se le tengo un cariño Un amor que pide por ti En la mañana tal vez Será mi gran amor Música 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 Hoy se le tengo un cariño Un amor que pide por ti Pero mañana tal vez Se le tengo un amor Solo muy solo yo estoy Mira el sol y las tropas Que me gusta la mañana Para buscar a mi amor Mira que amaneció Despierta el rojo a mi dulce Hoy vengo a darte mi amor Mi cariño es para ti Música 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 Música